Hola amigos, buenas tardes. Pues el día de hoy les voy a mostrar o enseñar cómo seguir imprimiendo aún cuando tu tóner se haya acabado. No sé, para una emergencia o que tenga la necesidad de imprimir algún documento y que la impresora les marque como tóner terminado, tóner acabado. Y que ya, no tengan el tóner de stock o que no hayan adquirido uno a tiempo. Entonces, el equipo puede darte la oportunidad de seguir imprimiendo. Obviamente, quizá en algunos casos la calidad no sea óptima, sin embargo, te va a sacar del apuro. Por si ya es de medianoche y no puedes conseguir un tóner de una manera fácil. Pero bueno, en general todos los equipos lo pueden hacer. Sin embargo, en este caso vamos a hablar de los equipos Brother. Entonces, aquí ya te aparece la leyenda de tóner bajo cada que imprimes. Y si tú te vas a tu impresora, de igual forma, te va a aparecer aquí la opción de tóner ya bajo. Entonces, nada más que cargue y ahorita. Entonces, aquí te va a aparecer en tu impresora que el tóner ya está bajo. Y obviamente, pues eso hace que cada que quieras imprimir, pues no te lo permita tu equipo, ¿no? Entonces, bueno, aparece la leyenda aquí sustituir tóner ya. Aquí en letras casi rojas y grandes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic en la tecla menú. Nos damos a la opción que dice configuración general. Y nos damos a ir a la opción que dice sustituir tóner. Y le vamos a quitar en la opción. Aquí hay una opción que dice parar y otra que dice continuar. Nosotros vamos a darle en la opción continuar, aceptado y ok. Siempre con el ok, ¿no? Para aceptar todos los cambios. Podemos apagar y encender el equipo para que de esa forma, obviamente, a lo mejor y este... No... Por si no quiere aceptar el cambio, se refresque. E incluso en la computadora también haga el... Se refresca la información porque muchas veces el pool de impresión, este tiene los datos todavía de sin tóner, ¿no? Entonces, hacemos eso. Y de esta forma el equipo nos va a permitir siguiendo... Seguir imprimiendo. Obviamente, lo que podría suceder es que la calidad ya no sea óptima y va a imprimir tanto el tóner lo permita. Ya que cuando las impresiones vayan siendo muy tenues o queden incompletas o ya no veas las impresiones de una forma clara, pues ahí ya es momento de cambiar tu tóner sí o sí, ¿no? Entonces, te va a dar la oportunidad de imprimir quizá unas 50 hojas todavía, pero pues sí, no va a ser como que otras 100 o 200 hojas dado que el tóner podría estar en el final de su vida útil, ¿no? Si tienen alguna duda, pues ahí en los comentarios, estoy a sus órdenes y que tengan un buen día.